Hola a todas y a todos, vamos a comenzar con la segunda presentación de la actividad que denominamos En torno a la historia social de Europa, encuentra con investigadores e investigadores europeos y europeas, desarrollada en el marco de las actividades pre-congreso regional de historia e historiografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Nos encontramos presentes las organizadoras del encuentro, licenciada Julieta Citroni, la doctora Elisa Caselli, quien les habla, María Cecilia Tonón, junto con un invitado muy especial que ha tenido la inmensa generosidad de aceptar la invitación a esta propuesta y por lo cual le estamos profundamente agradecidas. Para nosotras, para la mesa que coordinamos dentro del Congreso, es realmente un honor que el doctor Jean-Frédéric Job esté compartiendo este momento con nosotras, aprovechando también las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, pero especialmente el perfecto, realmente perfecto dominio del idioma español que tiene el doctor Job, además del conocimiento de otros idiomas. Así que, para nosotros es realmente una facilidad que podamos estar hablando nuestro idioma con el doctor Job. Bueno, voy a comenzar por presentar a nuestro conferencista, a sabiendas de que lo que voy a mencionar es una mínima parte, es una partecita de un vasto currículum que el doctor Job posee. Bien, el profesor Jean-Frédéric Job es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde actualmente oficia como catedrático, participando de diferentes centros de investigación, como el Laboratorio de Mundos Americanos y el Centro de Investigación sobre Brasil Colonial y Contemporáneo, coordinando numerosos proyectos y seminarios. Se ha desempeñado como investigador asociado del Centro de Historia de Ultramal de Lisboa, en Portugal, Fellow en el prestigioso Colegio Christ Church de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y ha participado como profesor invitado en prestigiosas universidades del mundo, como la de Yale, New York y Michigan, en Estados Unidos, Waseda y Meiji en Japón, Oxford, en Inglaterra, además de participar dictando seminarios y conferencias en diferentes países europeos, asiáticos y de América Latina, y hoy está con nosotras, aunque sea virtualmente en la Universidad Nacional del Litoral. Por su trayectoria y publicaciones ha recibido numerosos premios internacionales, como el de la Cátedra Felipe II de la Universidad de Valladolid, o de la Cátedra Rey Juan Carlos de la Universidad de New York, y el premio François Fourette, por su libro La Francia Española, las raíces hispánicas del absolutismo francés. Aprovecho también entonces a mencionar algunas otras obras de la vasta producción académica del Dr. Job, que ha presentado hasta ahora, particularmente centrándose en temas relativos a procesos de cambios en las estructuras políticas de Europa Occidental, en especial en los países ibéricos, y cuestiones relativas a la raza en los tiempos modernos. Así, nos gustaría mencionar una de las más recientes, y que pudo ser presentada en Argentina a comienzos, creo, del 2020, antes de que arranque la pandemia, por lo menos en nuestro país, la obra denominada para una historia política de la raza, editado por Fondo de Cultura Económica, como así también los textos, tiene Europa una historia, editado por Acal, o Le Portugal, o Tame du Comte d'Olivares, 1621-1640, e innumerables producciones con reconocidos historiadores franceses, españoles, argentinos, como, por si da algunos, Bernard Benzant, Robert de Simón, Silvia Sebastiani, Antoine Linty, estos dos últimos a quien tuve la oportunidad de conocer y cursar algunos seminarios cuando estuve haciendo una pasantía de investigación en Le Col, allá por el año 2017. Y, por supuesto, no puedo dejar de nombrar el trabajo que hizo junto a un historiador nuestro, argentino, muy reconocido, Juan Carlos Garavaglia, y el historiador español Max Herring-Torrex, entre otros, que son historiadores, y me interesó mencionarlos especialmente porque son historiadores muy reconocidos por los estudiantes de historia de nuestra facultad, y que se trabajan al interior de diferentes cátedras. Bien, bueno, hecha esta breve, breve, brevísima presentación, vamos a dejarle paso, ahora sí, cederle la palabra a nuestro invitado para escucharlo, y compartir con él la propuesta temática que nos había sugerido, nos sugirió dos propuestas temáticas maravillosas, una más hermosa que la otra, y fue muy difícil elegir, y bueno, decidimos decantarnos por esta, que se titula Cómo las autoridades de antiguo régimen consiguieron hacerse obedecer, así que, profesor Shaw, la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias por esta exageradamente generosa presentación de mi currículum, y quiero entrar directamente en el tema que propuse, cómo las autoridades de antiguo régimen consiguieron hacerse obedecer. Habrán notado que no he propuesto cómo los estados de antiguo régimen consiguieron hacerse obedecer, ni siquiera, aunque hubiera sido posible, cómo los reyes de antiguo régimen consiguieron hacerse obedecer. La razón por la cual lo planteé en estos términos, el de autoridades, tiene que ver con que mi reflexión ahonda raíces en una auténtica revolución historiográfica que tuvo lugar en las sociedades ibéricas y en Italia durante los 20 últimos años del siglo pasado, del siglo XX, en torno a una ya muy popularizada, pero no por eso menos avanzada, crítica del concepto de Estado moderno como noción útil para describir el sistema o los sistemas políticos de antiguo régimen. El problema planteado por esta crítica, en el fondo es la idea según la cual el Estado, tal y como lo conocemos hoy, o tal como lo conocimos hasta hoy, es decir, un sistema político basado en una soberanía definida en términos nacionales y que le concede toda legitimidad al entramado político de las instituciones. Este modelo es un modelo que no nos permite entender o ni siquiera nos permite describir cómo funcionaba el sistema de gobernar y hacerse obedecer en el periodo preliberal. También podemos notar con la creciente popularidad de la palabra gobernanza, o gouvernance en francés, o governance en inglés, estamos viviendo una etapa en la que este entramado moderno, liberal, repito, de una soberanía ahondando raíces en una nación legitimadora de las instituciones del Estado, dentro de un sistema unificado, quizás este modelo se esté deshaciendo delante de nuestros ojos hoy día bajo los efectos del poder creciente de las compañías multinacionales desde ya unos 50 años, pero con una evidente aceleración de la circulación de los capitales y una aceleración todavía mayor con la digitalización económica y cultural y política que estamos viviendo, de tal manera que nadie piensa hoy en su sano juicio que los poderes políticos del Estado-Nación unificado sean los únicos que sean capaces de ordenar la sociedad y producir normas del juego en términos jurídicos. Pero bueno, eso dejemos el presente y el presente casi futuro y volvamos hacia el pasado. Es decir, el punto de partida es extrañar el antiguo régimen y no verlo como una especie de tiempo contemporáneo no del todo logrado, pero en vías de dar a luz al sistema estatal moderno. Lo primero que hay que decir para singularizar este mundo de la política de antiguo régimen es primero pensar algo completamente evidente, pero por muy evidente, no menos olvidado y sistemáticamente, y es que el ejercicio del poder político no cubre muchísimo más el conjunto de las situaciones en las que existen, digamos, normas o existen órdenes y obligación de cumplir con las normas o de cumplir con las órdenes. Les daré dos ejemplos, pero absolutamente evidentes. En el antiguo régimen hay dos esferas de ejercicio de la autoridad que no se pueden limitar a la política, como es la cuestión de la legitimidad, verdad, dogmática, organización colectiva en torno a la religión, que de hecho desempeña en las sociedades de antiguo régimen o se desarrolla en las sociedades de antiguo régimen en un perímetro mucho más amplio que el de la política, mucho más abarcador, como también no podemos olvidar el hecho de que la situación de guerra, de guerra externa o de guerra civil, suponiendo, cosa muy dudosa, que exista una diferencia de naturaleza clara entre la guerra de puertas afuera y la guerra de puertas adentro, son situaciones donde también, como veremos dentro de un momento, la política no desempeña, digamos, todo el papel de circulación de la autoridad y del hacerse obedecer. Entonces, lo primero que hay que decir es que, y remito a lo que les decía hace un momento sobre la gobernanza de hoy, es que cuando hablamos de poder político en el antiguo régimen, lo primero que hay que decir es que no hablamos sólo del poder del rey o del príncipe. El poder del rey es uno de los poderes que concurre en un sistema, en una arquitectura, o un bricolaje, si quieren, en el que organiza, digamos, la circulación de las normas y de las órdenes en las sociedades. El poder del rey, sin duda alguna, es un poder de peso, pero el poder de la iglesia en las sociedades católicas, pero también en las protestantes de Europa occidental y, qué decir, de las sociedades ortodoxas de Europa oriental, el poder de la iglesia es un poder fáctico, no sólo un poder espiritual, es un poder empírico, es un poder material, es un poder demográfico absolutamente fundamental, del que no se pueda decir de ninguna manera, es que depende directamente del poder del rey. Tiene otras fuentes y tiene un sistema paralelo de ejercicio de la autoridad. Qué decir de los señoríos, dependiendo de las sociedades, pero hay sociedades en las que los grandes magnates de la aristocracia son capaces de ejercer un poder de mando, de peso considerable, a lo largo del antiguo régimen. Qué decir de las ciudades, en la medida en que, bajo la apariencia de monarquías unificadas, a veces lo que tenemos en realidad son también una serie de repúblicas urbanas coordinadas, reunidas bajo la forma, por ejemplo, de cortes, en las que una parte muy importante del poder político también se desempeña. Como también podríamos insistir, y sería el cuarto ejemplo, sobre la importancia de redes mercantiles, sin esperar el nacimiento de Google y Facebook, sin esperar el nacimiento de ITT y otras compañías multinacionales de los años 60, las redes mercantiles también son, por ejemplo, sólo para dar ese ejemplo, son por sí mismas fuentes de normativas, de normas, a través del sistema de consulados, en el sistema de intercambios entre países desde el antiguo régimen. Dicho de otra forma, cuando uno habla de la política de antiguo régimen, si uno piensa que el tema del poder real agota la cuestión política, desde luego ya ha perdido la partida, porque una parte enorme, probablemente mayoritaria, del ejercicio del poder, no pasa por el examen de hasta qué punto los reyes son capaces de hacerse obedecer. A esto habría que añadir dos puntos, y aquí me refiero a una colega y amiga que todos han leído, me imagino, todas y todos han leído, que es Tamar Herzog, en Estados Unidos, porque en sus dos libros, el libro sobre la vecindad y la ciudadanía, por una parte, y el libro sobre las fronteras en el antiguo régimen, en las monarquías ibéricas, son libros en los que ella explica con una enorme eficacia, hasta qué punto, en el fondo, para entender cómo a las personas y a las familias se les atribuye la vecindad, es decir, la ciudadanía, hoy diríamos la nacionalidad, o de qué manera se establecen las fronteras que separan territorios soberanos y divide el territorio entre dos entidades soberanas, en ambos casos, como lo demuestra muy bien Tamar Herzog, la negociación sobre la pertenencia a la ciudadanía y la negociación sobre la fisionomía exacta de la frontera son fenómenos que solo se pueden estudiar seriamente a escala individual o a escala del caso, del caso particular o escala de la vida vivida individualmente por grupos o comunidades pequeñas y en cuanto uno intenta entender estos mecanismos de atribución de la ciudadanía o de definición de la frontera a escala de la monarquía o desde el punto de observación que sería la corte, todo queda borroso y nada se entiende. Por último, en esta fase de deconstrucción, quisiera añadir algo que una de las grandes lecciones que nos viene del trabajo de un enorme, inmenso historiador del derecho que fue Antonio Manuel España, uno de mis dos maestros, es la idea según la cual aquellas personas que invirtieron su personalidad, su fortuna, el prestigio de su familia, sus estudios en el ejercicio de los oficios de las administraciones reales o de otras administraciones, Estos individuos, por cierto, fueron personas que hicieron circular, que fueron vehículos de las normas jurídicas y de las normas, digamos, de reglamentos impulsadas desde las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles, desde la realeza, como desde las ciudades, etc. Pero también fueron pantallas, en la medida en que estos individuos y estas familias, estos grupos, también mantenían sus propios intereses, concurrían en hacer que funcionara el sistema, pero que funcionara el sistema también dentro de una estrategia de patrimonialización de los oficios y de edificación, digamos, de un poder fáctico, económico, linajístico, dentro de esas familias. Dicho todo esto, lo que tenemos que hacer ahora es intentar contestar la pregunta dentro de este mundo, digamos, atomizado que acabo de describir, en el que los intereses y las fuentes de orden aparecen como plurales, aparecen como divididas o más o menos coordenadas, pero no necesariamente, hay que intentar explicar cuáles fueron los fenómenos que hicieron que efectivamente los poderes políticos definidos como tales, es decir, el poder del rey, digamos, demostró su capacidad de estabilización y crecimiento tendencial a lo largo del antiguo régimen, descartando por completo la idea según la cual el sistema que estoy describiendo pudiera ser una especie de, digamos, prefiguración de lo que iba a ser el Estado Nacional Soberano basado en la unidad jurídica que conocemos como resultado del proceso revolucionario y no como resultado de la maduración de evoluciones propias del antiguo régimen. Entonces, en la segunda parte de esta presentación, y casi casi para concluir, les daré cinco pistas que permiten entender cómo las autoridades se hicieron obedecer sin, digamos, descansar o ayudarnos como muletas sobre, digamos, el modelo del Estado Nacional tal y como lo hemos conocido en la época contemporánea. Lo primero que hay que decir es que esas autoridades del antiguo régimen se apoyan en su capacidad, de hecho, de concluir o evitar o acabar con algo que de una mano aparece como un miedo, una perspectiva, digamos, teórica, terrorífica, pero que también era una realidad fáctica y es la guerra civil. Es decir, si uno se sitúa en la Europa, digamos, de los siglos XVI, XVII, incluso la primera mitad del siglo XVIII, en todas las zonas de Europa Occidental, las familias pueden mantener una cierta relación de memoria con la existencia, con episodios de guerra civil que asolaron Inglaterra, Castilla, Aragón, Francia, Borgoña, todas las ciudades italianas, etcétera, etcétera. De esto se mantiene una cierta memoria. Y el poder político, digamos, el ejercicio de la política es lo que empieza en cuanto que la guerra civil, que es ejercicio puro de la fuerza, cede el paso a un cierto nivel de negociación, claro, una negociación asimétrica, porque es una negociación que desemboca en la identificación de un poder superior a los demás poderes dentro de las facciones que mantenían una situación de guerra civil. Entonces, un rey es esto, fundamentalmente. El rey es la persona que, de alguna forma, es la encarnación de la salida de la guerra civil y la identificación de aquel grupo que supo vencer y ordenar y conseguir de los otros grupos que se mantengan en situación de paz. Esto es la cosa fundamental. A esto hay que añadir que el rey, haciéndose rey guerrero, lo que hace es cumplir con los valores fundamentales de la casta de la que pertenece, que es la aristocracia. Esto sería el primer punto. En cuanto uno entra en la política, es decir, sale de la guerra civil, el rey lo que simboliza es el poder de juzgar, lo que se llama la jurisdicción de los juristas de la Baja Edad Media y de toda la época moderna. El poder de juzgar significa dos cosas. Algo que no necesariamente redunda en el sentido de un poder político que domina el poder judicial, él no lo domina. Primero porque, digamos que, la competencia de los jueces, los diplomas de derecho, licencia o doctorado en derecho, las instituciones que otorgan estos títulos no son instituciones reales, son instituciones eclesiásticas, es decir, las universidades. Como tampoco el rey y su entorno son quienes verdaderamente organizan la colocación de los magistrados en los tribunales. Esto lo hace, digamos, un cuerpo de los letrados, que es un cuerpo auto-organizado. En Castilla sería el Consejo de Castilla, en Portugal sería el Desembargo do Paso, pero digamos que es un mundo en buena medida auto-gestionado. Pero por otra parte, lo que aporta la justicia, es decir, el ejercicio de la justicia, bajo la autoridad suprema reconocida del rey, es la previsibilidad de los actos de la vida cotidiana en cualquier sociedad. Es decir, desde que hay instituciones jurídicas que organizan el negocio, los alquileres, los conflictos entre vecinos, la resolución de la compensación después de un crimen, etcétera, etcétera, desde que esto existe, eso significa que para los actores sociales, es un poco, digamos, siguiendo el argumento de la guerra civil, eso significa que el día siguiente, el futuro es algo predecible. Y quien garantiza la predecibilidad, el carácter predecible, digamos, del futuro, es precisamente la existencia de normas jurídicas manifestadas por los tribunales y por los letrados, como también lo es por los notarios. Es decir, el rey es la persona que, de alguna forma, es el juez supremo y se sitúa, se coloca, en la cumbre de esa pirámide, aunque esa pirámide él no la organice, pero sí simbólicamente se sitúa en su cumbre. El tercer elemento, solo hay cinco, el tercer elemento, creo, es de inmensa importancia y, de alguna forma, la monarquía española, en el siglo XVI, fue pionera o vanguardista en este capítulo particular, el poder de las cortes, de la corte, perdón, y del rey, se caracterizan por su capacidad sin par de agregar conocimientos y saberes sobre la sociedad. Y esto lo podríamos comentar en el debate, pero el hecho de que llegue hasta la persona del rey o de sus consejeros un río constante de informaciones, tanto las famosísimas informaciones geográficas, pero también de carácter demográfico, de carácter jurídico, de carácter eclesiástico. Es decir, esta especie de gigantesca cantera de informaciones que fluye hacia el centro, hace que ese centro sea el único lugar simbólico en la sociedad donde el conjunto de estas informaciones se agregan, literalmente, con todos los efectos. Esto supone, como por ejemplo, demostrar el poder del rey de sacar de la sociedad las informaciones, como si fueran ceremonias de captación de información desde la base de la sociedad hacia las autoridades monárquicas. Y a partir de ahí, la capacidad del rey en sus consejos de hacer refluir hacia el territorio o los territorios unos decretos, unas consultas, una correspondencia que demuestra la circulación de esos conocimientos es algo absolutamente fundamental para entender también cómo las normas pueden ser difundidas y aceptadas. El cuarto y penúltimo elemento es todo lo que tenga que ver con la simbolización. Es decir, primero, el papel, digamos, solidario, aunque en buena medida rival, del mundo de la autoridad real y el mundo de la autoridad religiosa. No puedo entrar en muchos detalles, pero ahí hay un juego de solidaridad y competición entre ambas realidades, pero el hecho es que en el fondo se reconoce, por ejemplo, bueno, en el caso francés es el más famoso, en el caso francés, por ejemplo, en la corte de Versailles, los cortesanos lo que ven cuando van a misa no es el altar y el sacerdote haciendo el oficio delante del altar, sino que lo que están mirando los cortesanos es la cara y el cuerpo de Luis XIV viendo misa. Es decir, no ven la misa, pero ven a Luis XIV viendo la misa. Y esa escenificación significa que el rey es una figura intermedia entre Dios y el conjunto de los sujetos del rey. Dentro de este campo simbólico habría que añadir, por supuesto, y tampoco puedo entrar en detalles, todo lo que tiene que ver con la producción artística y cultural que en su inmensa mayoría se sitúa dentro de relaciones clientelares o de patronazgo, si quieren, en el mundo hispánico, de patronazgo trátese de pintura, de escultura, de arquitectura, de poesía épica, de poesía dramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese conjunto, digamos, de producto cultural, el sistema de promoción de la imagen positiva y extraordinaria, superhumana, etcétera, etcétera, de la figura del rey, desempeña también un papel muy importante en el trabajo de convicción de que el orden político imperante es un orden legítimo en torno a esa simbolización. Y por ende, y sería el quinto punto, todo este sistema está basado, lo decía antes hablando de los letrados, pero todo este sistema se basa en que el rey está rodeado por, primero, a quienes llama sus primos, que en realidad son magnates de la aristocracia, que mantienen con él una relación, digamos, de dependencia mutua asimétrica, en el que el rey es superior a aquel primer círculo, aunque dependa de ellos, dependa de que ellos no se revelen, por ejemplo. Y a su vez, cada uno de estos individuos está rodeado por su corte, un corte de cada duque y cada príncipe, con un tipo de relación, también, de dependencia mutua asimétrica. Y así podemos decir que en una pirámide social, en ese caso social y no normativa, descendiente, en el fondo, cada sujeto de la monarquía, de alguna forma, mantiene ese tipo de relación con alguien que le es superior y que depende de él. De tal manera que este sistema de, podríamos llamar de clientela, es como una tela araña que de alguna forma organiza toda la vida social. Es decir, cualquier individuo, cualquier familia, tiene a alguien a quien le puede llamar su patrón con el que mantiene ese tipo de relación. Claro que, en algunos casos, esa tela araña se puede partir, se puede disgregar y en ese caso, lo que ocurre son motines, son levantamientos, pueden ser intrigas cortesanas de tipo golpe de Estado, etcétera. Y en ese caso, y volvemos al punto de partida, no le queda más remedio al poder político supremo, sino hacerle la guerra a sus propios sujetos, hacerle la guerra a aquellos que salen de la obediencia esperada de ellos y el restablecimiento del orden mediante la fuerza no es otra cosa, sino una etapa adicional en un proceso de organización fáctica del ordenamiento político. Siempre he visto como un paréntesis, un paréntesis lamentable, pero un paréntesis lamentable que, por lo general, permite al poder, el poder político, reafirmar su supremacía sobre la sociedad. Y yo creo que con estos cinco puntos, o sea, salir de la guerra civil, juzgar, agregar información, hacer circular un sistema simbólico y establecer una relación de dependencia social de toda la sociedad dentro de una misma pirámide, con estos cinco elementos, tenemos, digamos, el alfabeto que nos permite entrar en el mundo de la política de antiguo régimen haciendo completamente caso omiso de todo el aparato conceptual de las ciencias políticas forjadas por la revolución liberal para describir lo que iban a producir las revoluciones liberales, es decir, el Estado tal y como lo conocemos, la nación política, la separación de poderes a la Montesquieu, la soberanía del pueblo, el poder monopolístico del Estado de generar el derecho positivo y un largo etcétera. Pues esto es lo que les quería presentar como elemento para empezar a conversar con vosotros. Pero en realidad a mí me gustaría dar pie en primer lugar a mis compañeras para que les hagan algunas preguntas y bueno, yo también apunté algunas cuestiones también, así que, no sé, Julieta o Elisa, las que quieran empezar. Elisa, dale. En primer lugar, bueno, muchas gracias y gracias Jean-Frédéric por esta presentación realmente magnífica que me hizo evocar trabajos realmente esclarecedores tuyos y cómo hay, ha sido cada vez avanzando más y clarificando más estas cuestiones que realmente son para celebrar. Pero yo quería hacer una pregunta que relacionaba más con el otro tema que es absolutamente apasionante también y no sé si cabe ahora la pregunta, si no, en todo caso la respondes más tarde, pero me parecía mientras te escuchaba si al menos de una manera muy sintética nos podrías transmitir algo referido a la raza porque constantemente trataba de hacer un paralelo, si el Estado no nace de una génesis, no es una génesis, nace de un proceso revolucionario, cómo pensar si es posible hacer un paralelo entre esto y la conformación de la raza o cómo pensamos la raza, los racismos o racismos y estas cuestiones que también has trabajado en los últimos tiempos. Gracias. Bueno, gracias. Dentro del esquema que acabo de presentar, desde luego que el tema de la raza donde yo lo ubicaría es en el apartado sobre la capacidad del poder político de agregar información sobre la sociedad. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo todos estamos dentro del mundo académico normal, estamos todos convencidos que las razas no existen ni existen biológicamente ni existen digamos culturalmente pero sin embargo existen como fantasía política eso sí y una fantasía política con efectos muy reales de gran calado y las razas por consiguiente son productos políticos son de par en par son cosas políticas y esa y esa cosificación de la gente y esa definición de la gente como perteneciente a una raza es algo que se realiza en la vida social concreta es decir tratando de tal o cual manera tal o cual grupo y se hace mediante la definición de un grupo con palabras con conceptos con imágenes con estereotipos etcétera etcétera yo lo situaría en ese apartado es decir cuando el rey de España dice yo soy rey pero y mi sociedad está compuesta por cristianos viejos está compuesta por cristianos nuevos está compuesta por gitanos está compuesta por mestizos está compuesta por amerindios está compuesta por africanos deportados y por mulatos y bueno etcétera todo ese tipo de ese tipo de descripción del cuerpo social claro que no es neutro es decir que que sale de la vida social y digamos le da forma a la vida social en sentido contrario y eso es algo que hace el poder político fundamentalmente a varios niveles no solo a nivel del rey por supuesto pero pero luego retomando lo que el inicio de tu pregunta Elisa yo creo que es muy importante yo creo que sigue siendo extremamente importante poner énfasis sobre el carácter revolucionario de las revoluciones es decir que yo soy hijo de una historiografía la historiografía digamos por decirlo de forma digamos mencionando a una persona a quien todos conocemos a Baudel completamente que estaba en mi opinión totalmente errado con esa especie de obsesión por la larga duración y la necesidad digamos cuasi ideológica de ningunear el carácter rupturista de las revoluciones y esto descansa si tú te fijas eso descansa en una doble herencia que hoy durante mucho tiempo se vio como dos herencias antagonistas pero que yo creo que en eso se convergen mucho es decir una cierta tradición liberal en mi país identificada con Tocqueville es decir esa idea según el cual el antiguo régimen iba desarrollando un sistema administrativo que estaba casi a punto de llegar a su punto digamos de madurez en el siglo XVIII y que los revolucionarios solo se limitaron a racionalizar algo que estaba casi a punto de 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 aparecer digamos pero también la tradición marxista insistió mucho y bueno y como tú sabes en Argentina tenéis esa especialidad de tener a marxistas ortodoxos medievalistas una gran tradición gran tradición argentina con la que yo me llevo especialmente bien pero hay algo en el marxismo en la tradición historiográfica marxista con lo que no comulgo en absoluto es la idea según la cual el sistema capitalista estaba ya prácticamente realizado en vísperas de la revolución francesa y que solo bastó que se votaran aquellas leyes contra las coaliciones obreras para que el pleno liberalismo pudiera desarrollar sus efectos y las fábricas en el sentido de marx pudieran organizarse entonces tampoco lo creo como tampoco creo como dicen los decoloniales alocados que el capitalismo nace en 1492 con el racismo y el colonialismo una especie de cosa totalmente absurda que he leído y escuchado gente que te van explicando que cuando Colón pone el pie en lo que iba a ser más tarde el santo domingo aquel día nace nacen aquel día el colonialismo el capitalismo y el racismo bueno esa representación del mundo es todo lo que quiera es menos histórica o sea no tiene nada que ver o sea es una cosa completamente ridícula entonces a lo que voy yo creo que es muy muy importante repito insistir sobre el carácter rupturista de las revoluciones pero dicho esto yo creo que el momento digamos lo que nosotros los historiadores del periodo anterior ya tenemos muy asumido es decir la crítica del estado moderno ya ha llegado a un punto de madurez que es casi como si estuviéramos ya repitiendo cosas como como los ancianos ahora yo creo que el campo de investigación realmente innovador de hoy no es tanto el periodo que yo he estudiado que me encanta pero no es el siglo XIX ¿por qué? porque todo el problema tanto en Europa como en América del Norte como en América del Centro y del Sur es evaluar hasta qué punto la promesa liberal de las revoluciones cambia la sociedad realmente y entonces ahí está la cuestión es decir que tenemos que redescubrir un siglo XIX que no es lo que pensábamos que era que ya no es el antiguo régimen desde luego pero desde luego tampoco es el estado nacional de los años 30 y menos todavía de los años 50 del siglo XX y entonces esa metabolización por las sociedades europeas y americanas de la promesa liberal a lo largo del siglo XIX en un largo siglo XIX yo diría yo creo que es el momento súper interesante de ahora incluso sobre el tema de la raza por supuesto Sí para corroborar nada más lo que estás diciendo hace poco estábamos conversando justamente sobre estas cuestiones con el colega y amigo Darío Barrera y analizando las dificultades en el ámbito por ejemplo de la administración de justicia que es lo que más trabajamos las dificultades en la práctica de implementar estas nuevas instituciones entonces sí coincido completamente yo recuerdo por ejemplo escuchar hace 25 años en el seminario de Francisco Tomás y Valiente en Madrid yo recuerdo a Marta Lorente si mal no recuerdo explicando cómo ella veía en la documentación que abogados acudían a tribunales españoles en los años 1850-60 con una edición de las siete partidas iban a tribunal con las siete partidas y abrían las siete partidas y sacaban argumentos de las siete partidas y Alfonso X el sabio o sea eso también es el siglo XIX claro y no solo en España no 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 por supuesto por supuesto bueno dejo lugar gracias Juli Julieta bueno muchísimas gracias la verdad que es un gusto escucharlo como decían mis compañeras es tan claro lo explicó tan simple procesos que en realidad son tan complejos que dan ganas de bueno de seguir otro rato más pero volviendo un poco al tema del desarrollo estos cinco elementos yo me quedé pensando en uno particular que era la cuestión de la guerra civil o sea tuve la sensación que nos transmitía usted que había como unas ganas de que finalice esa guerra civil entiendo que en la población y usted se refirió a las memorias de las familias a mediados del siglo XVIII entonces bueno quería preguntarle si había accedido a las fuentes que explicaban o que daban cuenta de esos de esos procesos digamos de cómo se habían vivido y cómo llegó un punto en que fue necesario finalizar ese estado de guerra perpetua digamos o cómo se podría explicar esto digo más en otro terreno pero bueno fue lo que lo que me quedó ahí como con ganas de saber un poquito más si puede ser bueno si yo me he encontrado con digamos documentación de la intimidad de las familias recordando no eso no y por una razón sencilla primero porque no lo he investigado directamente y segundo porque la documentación más pobre que tenemos o sea la que más nos hace falta es la documentación de la intimidad es decir incluso en los dos países que quizás han conservado la mayor cantidad de archivos es decir la sociedad italiana y la castellana castellano-maragones incluso en esas dos sociedades tenemos una cantidad muy pequeña de correspondencias personales hay no digo que no haya pero en comparación con los archivos de los procedimientos es una ínfima parte y menos todavía diarios hay muy pocos diarios que hayan quedado para el siglo XIX es totalmente diferente pero digamos para la época moderna tenemos pero podemos por ejemplo daré un ejemplo bueno algunos saben que forma parte de mis obsesiones personales pero el teatro yo miro mucho el teatro porque pienso que el teatro es una ventana sobre lo que el público que pagaba un precio para entrar en el teatro iba a ver iba a ver cosas que para cada uno que entraba en el teatro lo que iba a ver tenía sentido es mínimo lo que estoy diciendo pero tenía sentido o sea iban a ver cosas que les decía algo que había una cierta resonancia podía ser crítica puede ser de adhesión o de crítica no importa pero lo que ocurría en el escenario a la gente le llegaba de alguna manera de tal manera que para mí el teatro es una fuente histórica de primera importancia porque sabemos que la gente pagaba la entrada para ver aquello es mucho más complicado usar la poesía o la novela porque no sabemos cuáles son las sabemos mucho menos sobre la lectura pero sabemos mucho tenemos muchas fuentes sobre el espectáculo entonces ¿a qué me refiero? me refiero a que por ejemplo si uno se interesa por un cuerpo de obras tan importantes como el teatro de Shakespeare y de todo el grupo del teatro llamado de tiempos de Elizabeth y de Jaime I de Inglaterra se da cuenta de que el tema de la guerra de las guerras de finales de la edad media es un tema constantemente actual un poco como nosotros por ejemplo tanto en Europa como en América revivimos constantemente a través del cine la segunda guerra mundial es algo que revivimos constantemente sea cual sea la generación a la que pertenezcamos el nazismo es algo que revivimos porque está ahí y el cine las series de tele el teatro todo de alguna forma yo diría que el teatro de finales del siglo XVI e inicios del XVII hacía revivir aquello que la gente no había vivido directamente como yo tampoco he vivido la segunda guerra mundial evidentemente pero la gente revivía la guerra civil como una hipótesis no teórica sino como algo que la gente había padecido y que el mañana podría depararnos también como una especie de amenaza perpetua entonces sí creo que yo creo que la fantasía negativa de la guerra civil la sombra aterrorizó digamos terrorífica de la guerra civil es algo muy presente y si uno supone que la memoria dentro de una familia puede sobrevivir un par de generaciones hay muchas zonas en Europa donde la gente por ejemplo no sé la gente que nace cuando Carlos V lo corona el emperador esa gente es una gente que cuyos abuelos han vivido en tiempo de guerra civil y en Inglaterra otro tal bueno en Francia por ejemplo las guerras civiles de los años 1560 1598 durante 38 años el país se desgarra se desangra de una forma absolutamente tremenda y digamos que la memoria de aquello dura hasta la revolución francesa o sea nunca esa memoria nunca se ha borrado nunca se ha borrado entonces yo creo que uno no entiende el deseo la adhesión por la vía política de digamos de organización de la sociedad si no se toma en cuenta el hecho de que la guerra civil no es una mera hipótesis a lo Aristóteles o una de teoría política es algo muchísimo más vivido aunque solo sea como memoria no sé si no sé si te he contestado sí perfecto perfecto bueno estaba pensando que muchas veces a lo largo de la historia el poder ha trabajado de esa forma como resguardar de la amenaza de futuros problemas o de digamos o recuerdos de otros momentos más haciagos entonces bueno me interesaba iluminar este aspecto y sí la verdad que gracias bueno Jean-Fren ¿cómo te encuentras? bien ¿podemos seguir? yo tengo un par de preguntitas más perfecto una que tiene que ver con tu exposición vos hablabas de que en algún momento está en parte está relacionado con lo que decía Julieta esta telearaña social bueno da cuenta de rupturas motines conflictos hay algo que a mí me preocupa particularmente sobre todo en este contexto epocal que tú trabajas que es la cuestión de cómo influye ahí la opinión pública y si se puede hablar para esa época de opinión pública bueno sobre la opinión pública es un tema complicado porque si uno lee a los sociólogos de hoy hay buenos argumentos para decir que tampoco hoy existe algo que podríamos llamar una opinión pública entonces el problema no es tanto de cronología en la medida en que la crítica del concepto de opinión pública también puede ser digamos puede ser útil para criticar evidencias de nuestra inmediata contemporaneidad en sentido contrario yo diría que leyendo autores mayores o sea grandes autores como por ejemplo Fernando Bouza en España que sin duda es de los historiadores más importantes de hoy en general lo que alguien como Fernando Bouza ha demostrado una y otra vez es que medios de comunicación de masa existen desde el siglo XVI claro no existe Twitter si eso es la pregunta no Twitter no existe pero pero si la 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 difusión a larga escala del grabado la difusión a larga escala de los impresos baratos la difusión a grandes escalas de la música con un largo etcétera la difusión a grandes escalas incluso de figuras pintadas o de figuras escultóricas fabricadas en cantidades industriales en los talleres napoletanos por ejemplo para el mercado americano es un ejemplo que ya los historiadores de arte están 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 explicando cada vez mejor es decir de alguna forma no no tenemos que menos valorar la intensidad de la circulación de los objetos portadores de imágenes símbolos eslóganes etcétera etcétera fue una circulación intensa que eso que hay que eso formara o diera forma o armara opinión pública depende de lo que entendamos por opinión pública es decir si uno piensa que la opinión pública por ejemplo el gran debate de los sociólogos y es un debate que yo creo que no tiene solución es decir la opinión pública es lo que mide la compañía de sondeos o lo que crea la compañía de sondeos bueno a esta pregunta yo creo esa pregunta no tiene solución porque es casi un problema lógico así que yo como no lo sé resolver para este periodo nuestro donde nuestra documentación es mil cien mil veces mayor que la documentación de la que disponemos los modernistas y peor todavía los medievalistas lo que quiero decir es que yo no plantearía el tema en torno al concepto de opinión pública porque entramos en un sinfín de debates del que es difícil salir que tampoco creo que el modelo impuesto hace 50 años más o menos o 40 sí 50 años sobre por Habermas con la idea de que solo en la segunda mitad del siglo XVIII en los cafés de París en las teahouses de Londres y en las tabernas de de Königsberg digamos el debate público burgués se formara yo tampoco creo que yo no creo que sea que sea cierto que en periodos anteriores no existieran debates sin duda hay normas anteriores que hacen que prohíben en principio que la gente opina opine sobre los misterios del Estado sobre los temas religiosos sin duda esa voluntad de censura existe pero precisamente existe la voluntad de censura porque la gente opina si no no existiría por ejemplo hay un tema no sé si Elisa va a estar de acuerdo conmigo a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que en la gran mayoría de los casos los trabajos que se hacen sobre la Inquisición dejan de lado yo creo que una dimensión fundamental es que la Inquisición es o son tribunales de doctores y son doctores que juzgan a gente ordinaria gente sin doctorado y yo creo que es algo súper importante que tampoco no quiero decirlo de forma muy lerda que habría que introducir una dimensión de clase en el análisis del trabajo de la Inquisición pero lo que quiero decir es que es la élite diplomada que juzga a a la gente del común para evitar que la gente del común opine sobre la realidad o la forma de la divinidad opine sobre la legitimidad del poder político o del poder jurídico etcétera etcétera y entonces en ese sentido yo estoy yo yo creo que desde luego hay mucha gente que opina sobre un sinfín de cosas en periodos muy anteriores a la formalización del debate público burguesa lo hablo más eso seguro que a esto se le llame opinión pública o no eso ya lo dejaría yo lo dejaría de lado porque porque nos lleva por un camino sin solución coincido coincido totalmente y no solo lo pensaba no solo en términos de la Inquisición sino también de la administración de justicia secular ¿no? siempre estamos que estar atentos a estas cuestiones de lo que nos transmiten unos documentos que están escritos por gente letrada y siempre atender a esta cuestión y creo que en términos lo que más se acercaría sería pensarlos en términos de fama más que lo que era la pública voz y fama y que sí que existía y que sí que que sobre todo a partir del siglo XIII principios del siglo XIII hay un cambio sustancial en los aspectos procedimentales ya sea inquisitoriales como como seculares que que van a cambiar esa noción de lo que de lo que implica la opinión y la fama en el espacio público con todas las comillas que querramos ponerle pero ahí hay un cambio sustantivo y creo que es ahí sí que tenemos que prestar atención porque eso va a entrar en el aspecto procedimental y va a hacer prueba en el aspecto procedimental entonces esa pública voz y fama ahí sí que hay una relación que se puede establecer yo lo decía sobre todo un poco ahora lo que decís pensando en este texto de Antoine Lilti que es figuras públicas en donde él retoma el concepto de fama como decía Elisa pero también pone un poco en la palestra es la cuestión de la conformación de la de la opinión pública digo porque yo lo usé como categoría y bueno es que es como vos decís Jean Frat que es es peligroso es un límite ahí complicado en general tenemos siempre este problema los modernistas con la situación de Europa Occidental en el siglo XVIII en la medida en que de alguna forma cada vez que un especialista del siglo XVIII dice esto nace con la con la ilustración siempre viene uno que dice no pero en el renacimiento ya era así yo y yo trabajo con 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 Silvia Sebastiani a diario y es nuestra conversación continua ¿no? es decir muchas cosas que los especialistas de la ilustración creen algo nuevo en realidad no lo es lo cual no quiere decir que no se produzcan cosas nuevas en el siglo XVIII entonces es una negociación historiográfica muy complicada pero por ejemplo les daré un ejemplo pedagógico de cuando yo era crío en el colegio a mí me explicaban que la teoría de la diferencia entre humanos según los climas era una teoría de Montesquieu y me explicaban que la invención del noble salvaje era algo que debíamos a Jean-Jacques Rousseau bueno claro que cuando uno empieza a estudiar se da cuenta que la teoría de los climas empieza con el siglo V antes de Cristo y la medicina griega y en cuanto al noble salvaje o sea que uno empiece a ver los primerísimos textos de finales del siglo XV bueno del siglo XV en realidad porque pienso en Canarias etcétera del siglo XV y desde luego de inicios del siglo XVI pero digo inicios digo la primera década del siglo XVI ya está completamente conformada la idea del noble salvaje es decir del 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 amerindio desnudo y de la amerindia desnuda pero sin que su desnudez signifiquen una un desenfreno sexual con lo cual lo ven como una 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 realidad de la humanidad antes de la caída y del pecado universal es decir esa imagen no se debe a Gousseau de ninguna de las maneras es absurdo o sea es agarrante pensar que todo arranca con Gousseau y es agarrante pensar que la teoría de los climas arranca con Montesquieu ahora eso no significa que el espíritu de las leyes y el contrato social no abran caminos nuevos seguramente abran sin duda abren caminos nuevos pero hay una especie de digamos de fabricación de la de la ilustración como momento clave como el momento de giro de la historia occidental que que realmente no no funciona o sea no funciona y una última que me permito hacerle y que tiene que ver con una pregunta que le hizo Elisa al comienzo bueno usted ha venido trabajando el tema de la raza y bueno la pregunta que le hago quizás tiene que ver con una respuesta más personal que teórica porque me interesa saber básicamente cómo cómo llegó a interesarse sobre estos temas sobre las cuestiones de la raza o cuál fue el derrotero académico que que los fue este llevando por estos contenidos porque me parece que siguen siendo para usted como una búsqueda permanente y también un posicionamiento político yo estuve escuchando una conferencia que usted dio en México no hace mucho tiempo puede ser en el 2019 2020 donde hablaba digamos de esta de esta cuestión del racismo en la Unión Soviética y mientras lo estaba escuchando inmediatamente me hizo recordar a un texto que una biografía que había leído justamente en este verano que salió hace poco en español de Vasily Grossman que se llama Vasily Grossman en el mundo soviético o en el siglo soviético de de Alexandra Popov increíble y pensaba digamos todas las peripecias que había seguido Grossman digamos para poder publicar sus obras por el hecho de su condición de judío ¿no? me pareció como muy significativo entonces ahora que lo tengo enfrente aprovecho y le hago esta pregunta bueno si bueno si quieres de Grossman podemos hablar largo largo porque porque es un y sobre Grossman el antisemitismo es algo fundamental y no me escabullo porque te voy a contestar sobre Grossman pero primero sobre la primera parte de la pregunta sobre el porqué me interesé por estos temas yo creo que lo que lo que fue el momento clave fue cuando recibí en París en Lecol a un profesor de historia moderna a quien aprecio muchísimo y quien nos hizo una especie de retrato idílico de lo que había sido la vida de una figura de la primera mitad del siglo XVI el jurista canonista español Martín de Azpilcueta el Navarro y lo que nos explicaba este colega es que Martín de Azpilcueta el Navarro como indica su sobrenombre había nacido en una parte digamos de Navarra cerca del País Vasco que había cursado ahora no recuerdo exactamente pero grosso modo había cursado en Alcalá de Henares había cursado en Montpellier en el sur de Francia había desempeñado una cátedra en Salamanca y otra en Coimbra y había acabado su vida haciéndose el defensor del obispo Carranza en Roma viviendo en Roma por consiguiente estamos hablando de un vasco por así decirlo que había vivido en Provence había vivido en Castilla había vivido en Portugal y había vivido en Roma y como nos decía este colega español y eso es la demostración de lo que era el ideal católico en el sentido de universalista universal de esa proyección universal de la monarquía española en tanto que monarquía católica en lo que en la que la identidad fundamental es esa identidad católica que se encuentra un individuo con estas características está en su casa en Provenza está en su casa en el País Vasco está en su casa en Castilla está en su casa en Portugal y está en su casa en Roma yo escuchaba este discurso y le dije sí eso es cierto eso es una parte de la verdad pero imaginemos que este hombre en lugar de llamarse Martín de Azpilcueta del Navarro se llamara Juan de San Pedro nieto de un converso o hijo de un converso entonces ese gran mundo católico de puertas abiertas y de circulación digamos sin fronteras del catolicismo ideal ibérico etcétera tendría un sabor totalmente diferente porque el Pedro el Juan de San Pedro nieto o hijo de conversos podría en cualquier momento caer bajo la sospecha de ser judaizante podría etcétera entonces le decía la otra cara de la moneda del catolicismo universalista de la monarquía española es el hecho de que dentro de la sociedad española se ha creado artificialmente la ficción de dos naciones en una la nación de los cristianos viejos y la nación de la gente de sangre manchada y esa y yo creo que ese fue el punto de partida de mi interés por el tema racial es decir el entender que el modelo que había descrito Anna Arendt al ser de la guerra y mucho más tarde Foucault sobre aquellos países que aquellos pueblos que bajo el paraguas del pueblo unido en realidad albergan dos naciones opuestas ese modelo Foucault lo ha descrito para Francia y para Inglaterra pero no ha visto y además en Francia e Inglaterra de forma mítica pero no vio que ese modelo existía realmente en el mundo ibérico es decir que en el mundo ibérico realmente había dentro del del mundo de los sujetos del rey de España un pueblo de gente de sangre manchada y un pueblo de gente de sangre limpia y esos dos cuerpos dentro del cuerpo de los sujetos es lo que me hizo pasar digamos de la historia política tal y como la llevé en la estela de Clavero y España durante 20 años en un momento de todo porque es como la otra cara la otra cara es el tema racial es por ahí en cuanto a Grossman vamos a ver el tema de Grossman es complicado porque en realidad ¿cómo lo voy a decir? no cabe no cabe la menor duda de que el antisemitismo de Estado es una política que empieza a armarse de forma concreta en la Unión Soviética curiosamente y la fecha es terrible cuando uno lo piensa en torno al año 43 es decir cuando el exterminio de los judíos llega a su punto álgido ¿por qué? porque con la victoria o mejor dicho con la derrota del ejército alemán delante de Stalingrado lo que ocurre es que Stalin que tuvo que aguantar porque no había forma de decirlo de otra manera el que se armara una asociación de combatientes antifascistas judíos en la Unión Soviética se da cuenta de que ya no los necesita y a partir de ahí se arma toda una dinámica de ver con cierta sospecha a los ciudadanos soviéticos de origen judío con fenómenos de antisemitismo que Grossman describe perfectamente en Vida y Destino cuando habla del retorno de los exilios digamos de las personas que habían sido llevadas fuera de Moscú para seguir investigando sobre el poder del poder nuclear digamos y cuando hay que hay que regresarlos a Moscú dejan a los judíos en Siberia y tal o en bueno en los Urales entonces ahora eso sin duda ahora la historia de por qué Grossman tuvo tantas dificultades en publicar su primera novela ya la primera parte que se titula para una causa justa y nunca pudo publicar la segunda parte que es Vida y Destino no tiene nada que ver con su judaísmo con su identidad judía es más no hay que olvidar que Grossman cometió la digamos la actuación más cobarde y más lamentable y yo adoro a Grossman es mi ídolo es mi ídolo literalmente mi ídolo pero cuando Stalin culpa a los médicos judíos en el 51 Grossman es uno de los intelectuales judíos que firma contra los médicos judíos con esa idea completamente perversa que diciendo que si todos los intelectuales judíos se solidarizan con los médicos judíos entonces eso le dará más argumentos a Stalin para decir que los judíos se hermanan y forman una especie de estado dentro del estado contra digamos la Unión Soviética entonces Grossman firma contra los médicos judíos y eso te explica el porqué escribe Vida y Destino es decir Vida y Destino es una de las obras más extraordinarias que ha producido que se han escrito en el siglo XX porque es una obra de una persona que nunca salió de la Unión Soviética sino con el ejército rojo para llegar hasta Berlín pero jamás tuvo la ocasión de viajar como otros pudieron hacerlo pero él nunca pudo viajar fuera de la Unión Soviética y desde dentro de la Unión Soviética es alguien que dice el bolchevismo y el estalinismo y el nazismo son la misma cosa y él lo dice desde dentro no lo dice desde Washington o desde Londres o desde París o desde Buenos Aires lo dice desde dentro el nazismo y el comunismo son las dos caras de la misma realidad son equivalentes digamos y él eso lo escribe porque es una forma yo creo que en el fondo es una forma de es una auto inculpación porque él fue comunista no olvidemos él fue comunista porque él nunca se perdonó haber firmado contra los médicos judíos jamás pero si la obra fue prohibida no es por la denuncia del antisemitismo que contiene vida y destino si vida y destino fue prohibida simplemente es porque es una obra que dinamita por completo y desde la raíz la legitimidad del comunismo en la Unión Soviética más todavía digamos que Solzhenitsyn de alguna forma o sea es un dinamitaje absoluto una deslegitimación del comunismo en el huevo digamos en la raíz entonces pero yo no diría que la dimensión antisemita es lo que explica la prohibición de la novela espero que el futuro nos depare la posibilidad de vernos de verdad de alguna manera absolutamente y no solamente virtualmente bueno agradecerles en nombre de nosotros que coordinamos la mesa en el congreso pero también en nombre de la facultad y la universidad su presencia que para nosotros es verdaderamente un honor bien y la universidad y la universidad y la universidad